Bienvenidos a un nuevo video de Fecuna Batata por el Mundo Episodio número 4, recorriendo Honduras La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que venimos conociendo en este país Nos viene sorprendiendo Hemos pasado unos días espectaculares en un camping muy cerquita de Valle de Ángeles Disfrutando el frío Y hoy volvemos a las rutas, día de viaje La primera parada será con destino a Comayagua Estamos sorprendidos con estos paisajes que hemos encontrado en Honduras La verdad es que no pensábamos encontrar paisajes altos, digamos montañas Y la vegetación, o sea estos pinos nos hacen acordar a la Patagonia Es el asca los pinos, es impresionante Anoche nos apostamos en las hamacas ahí a ver las estrellas Para quienes no hayan visto los videos anteriores Nos encontramos acá en Honduras con los chicos de Creciendo en el Camino Que van allá adelante Seguimos viajando junto con ellos Recorriendo las rutas de Honduras Apul los define Tremendo la cantidad de personas desfilando Lo que sí hoy es 10 Y el 15 es la fecha de celebración Pero no sé si por alguna razón la habrán hecho hoy O si este desfile es por otra cosa Pero yo creo que no, digamos que todo está relacionado con las fechas festivas acá de Honduras y de Centroamérica Pero llevamos un montón ya Y yo no, 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 Argentina ¡Yujú! Menos mal que está de aquella mano Carguísimo el desfile No sé cuánto llevamos Varios kilómetros Y mirá la gente ahí en los puentes mirando Unos metros más adelante nos encontramos como con otro desfile O están por desfilar acá o algo organizado en un lugar puntual Lo que sí es un caos Que es el tráfico, digamos No hay nadie Los autos que tienen que ir a aquella mano Se mandan en contrabano por esta Y es como todo un descontrol Recién casi chocan Y con mucha precaución Mientras viajamos hasta Comayagua Que nos quedan todavía unos 70 kilómetros Recién hemos salido de la periferia de la ciudad de Agucinalpa Aprovecho para contarles algo que nos estaba contando Hugo Que lo vieron en el video anterior Nos contaba que Honduras Uno de los principales ingresos que tiene Son las remesas de la gente que vive en el exterior Que se ha tenido que ir del país Y le matan dinero a sus familias Se fue mucha gente, lamentablemente, de Honduras Dicen que se iban en caravanas Se armaban caravanas de hasta 2.000 personas Que se iban caminando a los Estados Unidos Desde acá Qué locura Qué locura Yo creo que igual de muchos países acá de Centroamérica Pero dicen que Honduras se fue muchísimo La mayoría de estos países viven de las remesas que se envían desde el exterior Y por otro lado, mientras esperamos acá que no sabemos por qué está parado el tráfico Algo muy importante en la economía de acá de Honduras Son las maquiladoras que son fábricas que reciben insumos desde el exterior Acá hacen la parte que sería el ensamblado, la confección Ya sea ensamblado de maquinaria, muebles o confección de indumentaria Y después eso se exporta a otros países, principalmente a Estados Unidos O no sé si es únicamente a Estados Unidos, no tengo ahí la certeza Por ejemplo, las principales marcas como Nike, Under Armour, Adidas Todas esas marcas conocidas de indumentaria La confección se realiza acá Que obviamente que los sueldos son súper bajos Y además, inclusive, muchas de las maquiladoras no pagan impuestos Entonces tienen ahí un convenio Según lo que había leído en internet Dice que hay 273 empresas maquiladoras en Honduras La gran mayoría están ubicadas en San Pedro de Sula Que es una ciudad muy grande que está más cerca del Caribe Así que seguimos aprendiendo y conociendo cosas de Honduras Llevamos casi 45 minutos en este atasco Estuvimos viendo en el GPS y parece que es larguísimo Veremos, no sabemos qué es lo que está pasando Tres horas van a ser que estamos acá en el atasco Avanzando metro a metro Como hay que ir avanzando, uno siempre está acá en el volante Santi que es quien edita los videos de YouTube Los hace, después yo los veo Y ahí ya los revisamos entre los dos Así que ya vi videos que tenía editados Ahora se va a editar un rato para atrás Yo sigo avanzando Y acá estamos En breve ya estamos para empezar a cocinar Porque son las 12 y media Y hace 3 horas que estamos acá Y mientras tanto Esperando a ver si se mueve esto Avanzando igual ¿O no? Ah, pero avanzamos 5 metros Se para 5 metros Se para De a poquito pareciera que esto va avanzando Pero acá vemos la problemática que Habíamos mencionado unos kilómetros más atrás Como de un lado de la ruta estaba cortado El resto no tienen donde moverse Y ahora por ejemplo Está viniendo ese bus de frente Pasando motos por acá por la derecha Vamos a ver dónde nos metemos nosotros Porque no tenemos espacio Qué complicado que está esto Encima los de al lado No te dejan meterte Pero Ni a palo Necesitamos que los de la fila de acá al lado Frenen Para dejarnos pasar Y Así pasa el colectivo El colectivo Y toda la fila Eterna Que viene atrás Bueno Ahí vino un policía Listo Bueno Ahí vienen todos de frente Pareciera que el desfile ya terminó Pero bueno Hay mucho caos de vehículos Así que No sé igual Cuánto tiempo nos llevará Lograr salir de acá Creí que los desfiles habían terminado Pero allá a lo lejos Se ve mucho tumulto de gente Así que deben continuar aún Siguen los desfiles por acá Tuvimos tres horas y media Para hacer un kilómetro Un kilómetro y medio No sé A paso de hombre Pero bueno Aprovechamos el tiempo Hay un par de cositas Para hacer en la compu Así que Íbamos turnando para trabajar Libre soy Igual No me quiero Inclusionar Porque capaz Que el próximo pueblo Sigue en los desfiles Y se complica Pero bueno Esperemos poder avanzar Mi única esperanza Es de que los desfiles Hayan sido en la mañana Entonces que ya Están terminando En todos lados Lo que me llamó la atención Evelyn La señora del episodio anterior Nos había dicho El 15 de septiembre El día de la celebración De la independencia No salga a ningún lado Porque no se puede andar Por las calles Bueno Hoy a día No sabemos por qué Los festejos han sido Hoy día a día Pero efectivamente No salgan a la calle Cuando hay festejos Acá en Centroamérica Porque Lo paro todo Nobleza obliga Tenemos que decir Que la ruta Cuando entramos No fue de la mejor Los primeros kilómetros Pero después de ese pedazo Espectaculares Miren lo que es Esta autopista Con los pinos Yo he sido sorprendido Con el paisaje Todos estos pinos Es Hermoso Primer peaje En Honduras 22 Los livianos Un poquito menos De un dólar Ahí está justo Gracias Hasta luego Iba a decir Que es el primer peaje En Centroamérica Pero no El segundo Porque En Panamá Ya habíamos pagado Uno Pero si no En segunda ¿Nicaragua no pagamos? Ah, no ¿Y Costa Rica tampoco? ¿Y Costa Rica tampoco? Bien Económico De peajes Centroamérica Vimos camino a Kumayagua Y miren Qué impresionante Cómo está lloviendo ahí Cómo se nota Toda esa cortina de agua Debe estar cayendo Un Palo de agua Pero para acá Todo súper despejado Y acabamos de llegar A Kumayagua Claro Vi una farmacia Y tenía que parar Cuando doy la vuelta Para estacionar Acá trae una cafetería Que hoy nos conocía El chico de la cafetería Así que nos ha invitado A tomar un café Llegamos finalmente A Kumayagua Kumayagua No puedo no pronunciar La higriega Hemos dejado Los motorhomes Estacionados acá Enfrente del hotel Casa Grande Que nos invitaron A dormir acá afuera Para tener seguridad Y vamos a salir A caminar Por las callecitas Del centro Ahora que bajó el calor Porque ya perdimos Bastante altura Así que Hace menos frío Que donde estábamos Los otros días Pero igual La verdad que está Súper tolerable el calor Domingo a la tardecita Y Día del Niño Impresionante La cantidad de gente que hay Súper lindo Muy familiar Están festejando Todos acá El Día del Niño Entonces está Repleto de familias Con niños jugando En la plaza Que lindo Pero que lindo Marlos Aclaro Porque no es que Queremos Aquí va a estar La conversación Pero es Que lindo Quieren tener hijos No, no Estamos en Kumayagua O Kumayagua Como deberíamos pronunciarlo Que fue fundada En 1527 Con el nombre Espero guardármelo Porque era muy largo Villa de Santa María De la Nueva Valladolid De Kumayagua Imagínense Y fue la capital De Honduras Desde el año 1825 Hasta el año 1880 Que ahí Se traslada A Tegucigalpa Que es la ciudad Que les estuvimos mostrando En el episodio anterior La capital actual Y también Hay otra curiosidad Que la mencionamos En el video anterior Que hace muy poquitos años Trasladaron El aeropuerto Para acá El aeropuerto internacional Debido a que El aeropuerto de Tegucigalpa Era considerado El segundo más riesgoso De todo el mundo Así que Nos contaba Juan Carlos Que nos invitó recientemente A tomar un café Kumayagua Está creciendo muchísimo Estos últimos años A un ritmo Muy abrupto Debido a que Trasladaron el aeropuerto Para acá Así que Ha tenido un gran crecimiento Estos últimos tres años Y acá a mis espaldas Frente a la catedral Nos encontramos Con el reloj De Kumayagua Que es considerado El más antiguo De América Y hay fuentes Que dicen Que es El que tiene Los engranajes Más antiguos Del mundo Pero bueno Hay algunas personas Que dicen que eso Está en discusión Este reloj Fue construido En el año 1100 Por los árabes Estaba funcionando En la Alhambra En Granada En España Y después Por orden de Felipe III Lo mandan para acá Para América Para cuando existía todavía El virreinato Y lo instalaron En el año 1636 En la iglesia de la Merced Que era para ese entonces La iglesia de la ciudad Y después Recién en el año 1711 Es cuando se termina De construir Esta catedral Lo trasladan para acá Lo instalan en esta torre Así que es uno De los lugares Más emblemáticos También para conocer Acá en Kumayagua Está como la iglesia Marcada en los adoquines Esa parte negra Así No se va a llegar a apreciar Vamos a ver si mañana Volamos al dron Y con respecto al reloj La verdad que El reloj No tiene absolutamente Nada de extraño Me encantaría Poder entrar Y ver los Los mecanismos Y los engranajes Del reloj Pero bueno De afuera Es un reloj Totalmente normal Y nos hemos venido Caminando A unas 4 cuadras Aproximadamente De la plaza principal Que encuentra La iglesia La Merced Donde había sido instalado Originalmente El reloj Que les contaba Caro Anderuto Anderuto Estamos caminando Por la calle Encontramos un bar Ya se los voy a mostrar De deportes Estaba la camiseta De Messi Maradona Todos Entramos Nos encontramos Con camisetas Y camisetas Originales Original de Argentina Pero es triple XL Con la de C.D.O. Y hace rato Este es el regalo pendiente De Santi Pero nos encontramos Una camiseta original Hemos visto un montón Pero todas son copias Me quedan muy grandes Precio Estaba muy aburrido Con la reacción Y 30 dólares Hemos visto mucho más caro Vamos a ver si tuvo suerte Porque se puso a buscar el chico A ver si tenía más Este es el doble cliente Mientras tanto Yo les dejo Esta frase motivadora De Usain Bolt Cuando era niño Soñaba Pero dejé de soñar Y empecé a hacer Porque el poder de hacer Logra que los sueños se cumplan Así que En Comayagua En Honduras En vuestro país número 14 Nos pasó lo menos pensado Conseguí mi regalo de cumpleaños La camiseta de Argentina Con el 11 de Di María Me la voy a poner Que increíble Como ir caminando por la calle Nunca nos imaginamos Que podíamos llegar a encontrar La camiseta de Argentina Aparentemente es original Estuvimos buscando Viendo todos los detalles Y así que En Honduras Conseguimos la camiseta ¿Quién hubiera imaginado Esto en Honduras? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Estoy muy feliz Con mi regalo de cumpleaños Me alegro mi amor ¡Gracias! 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 Nosotros estamos en la ruta Con dirección Hacia el lago de Yohua La verdad es que Nuestra pasada por Comayagua Fue muy linda Increíble Te fuiste hasta con regalo Y todo Conseguí El regalo de cumpleaños Algo que nunca hubiéramos esperado En Comayagua En Honduras En Honduras directamente La verdad es que fuimos Con la expectativa re baja A ese lugar Como para Hacer una pasada De la noche Y seguir viaje O sea Era importante Porque era la capital Antigua de Honduras Pero Nos llevamos En el mejor De los recuerdos de ahí Y estamos listos Para seguir conociendo Honduras Segundo peaje En Honduras Otra vez 22 lempiras ¡Gracias! Como les contamos Estos días Estamos viajando Con los chicos Y creciendo en el camino Que ya habían estado Antiguamente por acá Hace un par de años Así que estamos de turista No buscamos nada Los seguimos a ellos Y hemos parado En las cuevas de Taula B No tenemos ni idea Que hay acá Así que acompañanos A descubrirlo juntos Estas son las tarifas de entrada Nosotros como extranjeros Pagamos 4 dólares Por persona Estamos por ingresar A conocer las cuevas de Taula B Fueron descubiertas Por accidente En el año 1969 Por una compañía israelita Que era quienes iban a realizar Esta autopista Por la que venimos Nosotros transitando La ruta que conectara Tegucidalpa Y San Pedro de Sula Y una máquina Se cayó En una abandonada Entonces se pusieron a investigar Y ahí fue que dieron Con estas cuevas Que vamos a conocer Pero recién en el año 1993 Se habilitaron al público Con linterna Más listos Porque tenemos una caminata De unos 300 metros Y ahora Hay una parte que no te conté Esta parte está iluminada Pero hay una parte Que es opcional Que se puede ir con linterna Para beber murciélagos Ah, lo de la linterna O sea, no es por la oscuridad Sino por los murciélagos Mirá, es un conjunto De 24 cuevas Dice que es Un monumento natural Que tiene un tesoro escondido ¿Lo encontraremos? Estarán los murciélagos Estábamos leyendo ahí Que no se sabe exactamente Cuál es el tamaño Que tienen Pero se estima Que tiene una profundidad De unos 11 kilómetros Unos montones 11 kilómetros No sé qué iremos a poder filmar Porque no sé Cuán iluminado Estará Pero se ven Súper raras Guau Me recuerda Cuando nos metimos A la mina De Potosí Ah, pensé que iba a decir A los túneles de lava En Galápagos Eh, también Y después cuando nos tuvimos Por Chapada Diamantina También Que pasamos Y miren Lo que es esto Y miren Las calentitas Ay, allí arriba hay un montón No sé si se alcanza a ver Es impresionante esta cueva O sea, esos son todos minerales Que van chorreando La forma que tiene Quiero ver tu reacción en vivo De todo esto Porque yo ya lo vi Y dije Guau Qué súper sorprendida No, es muy raro este lugar Bueno, ahí intenté poner el celular En gran angular Para que puedan tener una mejor visión Pero no es tan buena la calidad O sea, no se alcanza a apreciar en la cámara La altura de la cueva El tamaño que tiene esto Te sentís chiquitito Acá Es muy, muy loco este lugar Y encima en esta parte No sé si se alcanza a apreciar acá Pero pareciera como cuando tenés escarcha En el vidrio, en el vehículo Bueno, así Se ve esta parte ahí de la piedra Que está como todo blanco Acá tenemos uno más cerca ¿Ves que parece? Eso parece como sal Ah, capaz que sea salitre Pero es impresionante Como está todo cubierto En esta parte Porque si después miras más arriba No hay nada O sea, no hay blanco Quiero decir Pero me parece impresionante La altura que tiene la cueva Estoy muy impresionada De nuestra cueva Está todo con escaleras Baranda Para que uno pueda caminar Y allá a lo lejos No saben las ectalactitas que hay Bueno, hoy se las vamos a filmar Más de cerca Impresionante Qué zarpado lugar Muy loco Muy loco A ver si ahí Se alcanzan a apreciar Tremenda la cantidad de ectalactitas que hay No hay nadie Estamos solo En silencio Increíble Miren acá Cómo se ha hecho toda esta formación Yo supongo que esto No sé si habrá estado conectado Con las ectalactitas ahí arriba Y se han como cortado esa parte Con todas estas formaciones que hay acá No lo sé Parece cera De vena Seguimos encontrando más ectalactitas Hay unas luces de colores acá Así que nos van cambiando El color de lo que vemos No me puedo dejar de sorprender Con las formas Y los tamaños Me cae un hueco Tengo la luz Que dice que tiene como 16 metros Profundidad perceptible 10,89 Wow Todo eso A ver, ven para acá Hay luz ahí Ajá No podés enterar No, debe ser una luz Para que se pueda ver la profundidad Vi luz y entré Si entras ahí no salís más Voy a decir varias cosas Una me falta el aire Sí, me metió a mí también Es que no entra el oxígeno No entra la cueva No sé cuánto O sea, hay mucha oscuridad Nosotros porque estamos alumbrando Con la linterna Miren Donde Donde hay luces Crece como un helecho Miren ahí Y miren ahí abajo También O sea Donde hay luz artificial Crece Vegetación Dentro de la cueva Che, ¿vamos a ir hasta el fondo? ¿Quieres no hablar los museos o yo? No sé No me hace tanta gracia Meterme en mí Están adentro, ¿eh? Me da miedo ¿Qué hace que caí? ¿Estas ectalactitas Se caerán? No, está todo chequeado ¿Está chequeado? Aparte hoy es lunes La semana que viene hoy Este lugar se llama Alas de Ángel Y posta que aparecen Las alas de Ángel ¿Has visto una vez en alguna vez? Sí ¿A qué ángel has visto? A vos, mi amor El ángel de mi vida No, qué impresionante Esta formación es Sería como así Claro Estaba viendo solo una yo Como así Y no sé Hay como otras De ese lado Y esas Bueno, fin del recorrido Siento como si estuviéramos Subiendo los 100 mil metros Uy, mal Acá dice nivel de oxígeno 19,5% Y acá dice altura ¿Dónde habrán 11 metros? Y acá va a ser Hasta ahí arriba ¿Alto? Sí Sí, sí Y ancho 30 metros Y velocidad del viento Cero Vamos a entrar a una segunda cueva Que no está explotada Está así natural como está Dice que está llena de murciélagos Para la experiencia cueva Viví la otra Que estuvo muy buena Para ver murciélagos Ahí se ven Unos murciélagos Pero es re chiquita esta cueva Va hasta ahí Y allá está la salida Mientras los chicos Se fueron a investigar la cueva Y a ver los murciélagos Yo me vine a charlar con Hort Y me estaba contando Del tesoro que está escondido ¿Quieres que lo cuente? Dale Bueno Hay un pirata Que se roba un avión Y trae en el avión 300 mil dólares en efectivo Y se esconde en esta cueva Y la historia Es que el tesoro Sigue escondido en la cueva ¿Qué hacemos acá Que no vamos a buscar Los 300 mil dólares Dentro de la cueva? Me puse a buscar más información Acerca del aeropirata Que nos estaban contando Los chicos recién ¿Nunca te cansas De buscar más información? No, me encanta O sea, de hecho Cuando pongo a trabajar Ese es mi problema De que quiero buscar Cómo hacer Necesito hacer algo Nuevo, ¿no? Y voy a ver Cómo hacer esto Y en el momento Que estoy buscando Cómo hacer eso Digo Uy, mirá que interesante Aprendí a Cómo hacer otra cosa Y así me voy por las ramas Me encanta Me gusta Me fascina aprender ¿Qué querés que te diga? Algo para contar Que recién Vi un cartel Yo pensé que Estalactita y estalagmita Era lo mismo No, una es de arriba Y una es de abajo Bueno Eso va a contar Las estalactitas Son de arriba Y las estalagmitas Vienen del suelo Y por otro lado Bueno, estaba leyendo Más detalles Del pirata Fue en el año 1972 Y bueno Estuvo escondido acá Durante 20 días La noticia dice Que en realidad Un amigo lo entregó Por 500 dólares Era la recompensa Que ofrecían En ese momento Y después Él se entrega A la justicia Estuvo preso 12 años Pero que No se sabe nada De qué ha pasado Con el dinero Y otra curiosidad Es que Se dice Que estas cuevas Están conectadas Con el lago de Yohua Que es a donde Nos estamos dirigiendo Ahora Muy bien Vamos al lado Ya estamos Cuando quieran Ahí vamos Bueno Ya estamos Bordeando el lago No lo hemos podido ver Todavía Pero es Super turístico Hay un lugarcito Al lado del otro Ahí se ve Un restaurante Al lado del otro Como para estacionar Bajarte A comer algo O lo que sea Y poder Ver el lago Y disfrutar del lago Estamos repetitivos Pero sorprendidos Con Honduras Esta ruta Autopista Todo verde Qué buena decisión Que tomamos De haber venido A recorrer Honduras Me encanta Poder seguir conociendo Países Y formar Nuestra Propia opinión En base A nuestra propia experiencia La verdad es que Estamos muy contentos De estar acá De estar recorriendo Honduras Con esta entradita Te digo que Promete Un montón Este lugar Tengo mucha fe Hemos llegado Vamos a dejar a preguntar Miren el tremendo lugar Al que estamos yendo A estacionar Bueno miren que Final de día Donde logramos estacionar La jacuneta La gran sprinter Hemos armado Una mesita de trabajo Qué lugarcito Diego Creo que Ni con la orden de un juez Nos sacan de acá Es un paraíso No sé cuándo Nos vamos a ir Y por acá Hay gente estudiando Como corresponde Hola Haciendo colegio Matemática Muy bien Los dejo a estudiar tranquilo Entonces Espectacular Nuestro fin De día Nuestro fin Nuestro fin Nuestro fin Dos almas inquietas y atrevidas Transitan la vida, van sin prisa Libres como el aire, que respiran Hakuna Matata, día a día Dos seres sencillos